Un grupo de encapuchados incendiaba anoche un autobús al término de la multitudinaria manifestación celebrada en Ciudad de México reclamando justicia para los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre. Lanzaron cócteles Molotov y el fuego alcanzó a la terminal de autobuses. La policía detuvo a dos personas. Uno de los arrestados cuenta con antecedentes por desórdenes. Las autoridades hablan de infiltrados violentos y reconocen que las tres manifestaciones celebradas en la capital transcurrieron de manera pacífica. En todas se pide una investigación independiente para esclarecer los hechos. Exigimos una renuncia del presidente Peña Nieto por su incapacidad, exigimos que la PGR nos dé cuentas, exigimos que la gente, los papás de los desaparecidos estén indemnizados y más que nada exigimos que los desaparecidos aparezcan. La regla en México es la impunidad. Esa no es la excepción, es la regla. Un nutrido grupo de manifestantes optó por la celebración de una misa por los 43 jóvenes cuya desaparición se ha convertido en uno de los principales problemas para el presidente Peña Nieto.